Y el actor de Voice Over Flowers, Park Ji-bin, tiene ahora 27 años, y no podemos creer cuánto ha cambiado. La mayoría de nosotros recordamos a Park Ji-bin por su papel icónico en Voice Over Flowers, como el hermano menor de Joon Jan-di. La serie se emitió en 2009, lo que lo convirtió en la friolera de hace 12 años. Si bien era un simple estudiante secundaria en ese momento, ahora tiene 27 años de edad coreana. Incluso terminó su servicio militar obligatorio. Recientemente hizo una sesión fotográfica con la revista BNT, mostrando su lado maduro. ¡Qué opa total! Aunque sus facciones lucen exactamente iguales, no podemos negar lo maduro que se ha vuelto. Incluso compartió que es cercano a muchas celebridades femeninas como Soo-jun de Agmu y las actrices Kim Se-run y Kim Bora. También reveló que dado a que está envejeciendo, está pensando en el futuro. Park Ji-bin desea mostrar al público más aspectos de sí mismo, y constantemente se esfuerza por hacerlo. En lugar de cualquier papel en particular que quisiera probar, Park Ji-bin simplemente quiere presumir de una actuación más profunda. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos al actor. Su último drama fue Big Issue en 2019.